Un saludo muy cordial a todos los colegas, hoy hablaremos sobre el sistema riego por goteo. Mi nombre es Marcelino López Rendón, empecemos. El riego por goteo tiene sus partes principales, como ser el tanque, el filtro y el sistema de distribución. En la producción de hortalizas y verduras es necesario implementar el sistema riego por goteo. En este huerto tenemos los riegos instalados y funciona espectacular. En este cuadro comparemos de la cantidad de agua que se gasta con riego por inundación. Pero a este lado la lechuga igual está muy buena con riego por goteo. Tomemos en cuenta estos parámetros. Bueno, cuando nosotros estamos iniciando nuestro huerto es necesario regar en la mañana y en la tarde. Entonces, en esta lámina analicemos la desventaja de regar de manera convencional. Se necesita bastante tiempo en regar una huerta. Necesitamos mano de obra. Además, con la regadera salpicamos tierra a las hojas y tenemos el riesgo de contagio de enfermedades fitopatógenos. Para una producción de verduras y hortalizas de comercialización, el terreno se nos hace muy amplio. Entonces, ya necesitamos instalar sistema riego por goteo. Entonces, con el riego por goteo ahorramos tiempo, mayor duración de humedad. Además, es semi-automatizado porque simplemente se abre un grifo y se riega todo. En una hora a dos horas. Mayor sanidad vegetal. Se riega uniforme. En parcelas pequeñas, el tubo principal no es necesario que sea tan grueso. Puede funcionar con mangueras delgadas. Pero en un terreno mucho más grande, el tubo principal tiene que ser de mayor diámetro. Entonces, para iniciar la instalación riego por goteo, lo primero que tenemos que hacer es medir las platabandas. En qué lugares van a ir los orificios. Para luego marcar. Hacemos los orificios utilizando un taladro. Se usa una broca especialmente para instalación de riego. Tenemos que unir los tubos de PVC. Para ello se usa un tarrajo. Y luego usamos unión patente. Después se colocan las gomas y los conectores estriados iniciales. Aseguramos la manguera de goteo. Estiramos todas las platabandas, las cintas de goteo o manguera de goteo. Alineamos las mangueras de goteo donde se encuentran las plantas. En esta imagen, fíjense cómo riega a las plantas. Uniforme. No se gasta mucha agua. Y es fácil de instalar. Además podemos reutilizar muchas veces. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Gracias por su atención.